Es un hombre muy feliz y muy sano de aquí. O estoy muy enamorada o es así en algo. No, no, no somos perfectos. No quiero arrepentirme si no sé lo que yo quiero. Yeah, 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 yeah. I'm so done with that. Then you pull me back. Yeah, 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 yeah. I'm so done with that. Then you pull me back. Then you pull me back. I'm so done with that. Then you pull me back. Estoy como loco trabajando. A tenerte en mi lado, ¿cómo le hago? Nuestro amor no debe ser labor. Nadie más te lo va a dar mejor. Mueve, muévelo, que no quiero parar. Mueve, muévelo, no te voy a dejar. Tú me tienes como loco trabajando. Sabes que te voy a lograr. No, no, no somos perfectos. No quiero arrepentirme si no sé lo que yo quiero. No temps de morse. Mueve, muéve, 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 muéve. Noces pierdas en mi lado, ¿cómo lo llevan? Then you pull me back Then you pull me back I'm still alive Then you pull me back I'm still down with that Then you pull me back Then you pull me back Then you pull me back I'm still alive Then you pull me back